Agua podrida Agua podrida Agua podrida, agua podrida, aguacada cortada, agua podrida habitada toblada, agua podrida, agua podrida en la calle se vienta, agua podrida se pide tormenta. Agua podrida, 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 agua podr Agua podrida, no vuelves pa'l cielo. Agua podrida, agua podrida. Agua podrida, recontra podrida. Agua podrida, que pude la vida. Agua podrida, agua podrida. Podida, podrida, podrida.